Lamentablemente hemos llegado a la meta el día de hoy aquí en su programa favorito Máxima Velocidad Esperamos que los autos que les hayamos presentado les hayan gustado Un saludo a nuestros amigos del Club Jungla Racing por las atenciones brindadas el domingo pasado Y no se pueden perder la próxima semana la segunda parte de este evento También un saludo a nuestros patrocinadores, se despide de ustedes su amiga y conductora Irais Besitos, bye bye Y tu alma como te despiden nuestros amigos Amigos, si les gusta sentir adrenalina a tope semana a semana No se pierdan su programa favorito Máxima Velocidad Todos los domingos a las 11 de la mañana por el canal 6 de Cablemas Agradecemos a todos los chavos que nos prestaron sus naves para la realización de este programa Les deseo un excelente domingo Se despide de ustedes su amiga y conductora Alma Venta Y nos vemos en el Off-Road, chao Hoy en Rivera San Jerónimo y Aguiche se entregarán juguetes a niños de esta colonia Con los clubs Strip Concepts, Calook, Scream Balls Los esperamos, no falten Se despide de ustedes su amiga y conductora Norma Bye bye Y cuando la emoción y adrenalina se llevan en la sangre es imposible no ver máxima velocidad Nos vemos la próxima semana, yo soy su amiga y conductora Andrea García Chicos, muchas gracias por su preferencia y recuerden que tenemos una cita ustedes y yo la próxima semana No olviden también visitar nuestra página de internet www.maximavelocidad06.space.life.com Y también youtube y diagonal maximabel donde pueden encontrar todos los videos de este evento Se despide de ustedes su amiga y conductora Carolina Herrera Musgo Y chicas, esto fue Máxima Velocidad Y chicas, esto fue Máxima Velocidad Y lágrimas de sangre Y llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y adentro la batería, su pérdida Su modelo vino con cintura plática Con el movimiento de la mujer tiónica ¡Suezo fue Máxima Velocidad Con la sangre de la impermilla Hoy no se ve la luz del día No trajo rueda Mi San Centro 2009 Presentó Mi San Gracias por ver el video.